Contamos ahora que el equipo Azuayo de boxeo viajará el domingo a Puerto Viejo para participar durante la próxima semana en el Campeonato Nacional Categoría Senior. La delegación Azuaya de boxeo está lista para viajar el domingo con rumbo a Puerto Viejo a fin de participar en el Campeonato Nacional Senior de esta disciplina. Están todavía ratificados lo que es Yesenia Caicedo, ella va en los 60 kilogramos, el compañero Brian Angulo va en los 75 kilogramos, Alejandro Cigua va en los 60 kilogramos, nosotros sabemos que van alrededor de las 23 provincias porque todos quieren poner un deportista al menos en la selección. Johnny Pereira en la categoría 56 kilos senior es carta brava de Azuay para este certamen. El profe ahorita nos está diciendo que tenemos que mejorar un poco lo que es la agilidad y la rapidez porque ya hemos venido practicando ya desde hace tiempos entonces esto sería como estar puliendo ya para la competencia. Adicionalmente el equipo juvenil de Azuay continúa con su preparación para el Campeonato Nacional en esta categoría en la ciudad de Zamora.